Y vamos a charlar ahora con algunos integrantes de la cooperativa de recuperadores, Daniel Fernández y Gustavo Rial. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, han estado trabajando y han tenido reuniones, porque ustedes siempre, bueno, desde que empezaron a trabajar, no, han pedido que se avance en una gestión integral de residuos en la ciudad, cosa que hoy todavía estamos bastante lejos. Algo se ha hecho, pero falta mucho. Tal cual, sí. Desde que arrancábamos con este proceso, antes de tener el galpón, luego de obtenerlo, teniendo las primeras máquinas, siempre en nuestro norte fue la gestión de los residuos con inclusión social. Y bueno, tuvimos un acercamiento al municipio justamente a plantearle algunas ideas que tenemos de la cooperativa, comentarles cómo estamos trabajando hoy, la cantidad de residuos que estamos recuperando, la cantidad de cartoneros y cartoneras que están vinculadas a la cooperativa. ¿Cuántos? Hoy, 70 compañeros y compañeras. Y la cantidad de... Pero hay más incluso que llevan materiales, digamos, 70 vinculados con un ingreso a través de la cooperativa, otros a través de la venta de sus materiales. Y bueno, justamente nos juntamos con Martín Pizani, subsecretario de Coordinación, y Héctor Creparula, director de Medio Ambiente, a compartir algunas ideas que tenemos y puntos de contacto con la política municipal y lugares a donde creemos que tiene que avanzar la gestión en Tandil. Gustavo, contanos, bueno, ¿cuáles son esas ideas, esos proyectos que tienen pensados? Bueno, eso más bien te lo tendría que decir, Daniel, que está en la gestión. Yo lo que te puedo contar es el día a día, lo que es el trabajo de la cooperativa, dentro de la cooperativa. Contanos de vos, a ver tu trabajo, como ejemplo. Bueno, sí, mi trabajo es el cartonero más, yo recorro la calle tirando del carro, no tengo vehículo, y bueno, es... ¿Vas vos con el carrito? Sí, sí, y es luchar la diaria, ¿no? Tratar de juntar lo más posible para venderlo. ¿Qué juntás? Cartón, papel, diario, PET, que es la botella de gaseosa cristal o verde, latita de cerveza, de gaseosa, y llego a casa y yo tengo bolsones. Ahí lo clasifico, voy tirando todo ahí, cuando ya lleno un bolsón, lo llego a la cooperativa y lo comercializo a través de la cooperativa. ¿Y tenés una zona? ¿Cómo te manejas? Sí, yo recorro Vigitalia más que nada, pero si por alguna circunstancia tengo que ir un poco bien. ¿Cruzar el límite? Claro, lo cruzo, porque hay veces que, bueno, no hay. ¿Y eso te lleva a un horario específico, que es de día, de noche? No, eso lo manejas, lo manejas porque hoy, por ejemplo, ni salí. Estuvimos trabajando en la cooperativa, haciéndole el carrito a un compañero que no tiene carro, vino Juan de la rama rural, estuvo soldando, tenemos caños estructurales, él estuvo armando un carro a un compañero, a José que no tiene carro, y bueno, estuve toda la mañana ahí, o sea que... Se dan una mano mutuamente. Sí, como tiene que ser totalmente. Hay una interacción entre las diferentes ramas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta? No, todo me gusta. ¿Te gusta todo? Esto a mí me cambió la vida, totalmente. ¿Te reconoce la gente? Sí, sí, sí. Sí, y aparte lo aprecia. Aprecia el trabajo de la persona que está reciclando, que no te ven como un ciruja, o sea, qué sé yo, eso para mí quedó en el pasado. Claro. Te ven como algo... Estás colaborando con el medio ambiente. Claro, porque eso también se instaló en la conciencia de la gente. Qué bueno. La gente separa las cosas, viene a las cooperativas y entrega. Oye, estar de a la mañana, pero cantidad de gente no te lo puede enumerar. Viene gente con el auto y te deja bolsones con latitas, con botellas, con diario. Vino Quique Lagut y trajo un bolso así con libritos que se lo vamos a dar a Chachi, que está con los chicos. Eso no va al reciclaje. Claro, claro. Pero sí, hay una buena... ¿Eso ha cambiado en cuánto tiempo, crees vos, esa conciencia que vamos tomando? Y todavía tiene que cambiar un poco más. Falta más. Sí, porque yo encuentro cuando vas en los canastos de basura, todo mezclado. Claro. No, lo mojado, o sea, la cáscara de banana, el puré de tomate y todo eso. Con una latita de cerveza y una botella y un diario. Lo que pasa es que si te ven a vos como referente, uno como que ya te espera teniendo un referente. Sí, sí. Eso es lo que también... Hay personas que sí, sí, hay personas que sí. Daniel, esto que plantean ellos tiene que ver con lo que ustedes buscan, ¿no? Cuando se habla de gestión integral de residuos, tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver con dónde estamos hoy como ciudad, como Tandil. Sí, si bien desde la cooperativa hemos crecido un montón, se está afianzando cada día más el trabajo, llevamos más de 100 toneladas enviadas a Buenos Aires para su procesamiento. Tandil hoy recupera menos del 5% de lo que produce. Incluso te diría menos del 3%, son cifras de la universidad del año 2016. Habría que actualizarlas. Pero no ha habido cambios sustanciales en la política de gestión que digan que ese porcentaje puede haber crecido mucho. Entonces, partiendo de esa base y reconociendo sobre todo el trabajo de los recuperadores urbanos, nosotros que planteamos, bueno, Tandil tiene que recuperar más. Hay una base que incluye también el resino sanitario, que es una tecnología de procesamiento seguro, de disposición segura de los residuos. Pero es la base, digamos, como ciudad, como una ciudad intermedia que se proyecta para ser una de las mejores del país, tenemos que tener también una política ejemplar en cuanto al reciclaje y al cuidado del medio ambiente. Contanos cuáles son esas propuestas. Las propuestas tienen que ver primero con que la cooperativa sea reconocida como una prestadora de servicio público de reciclaje. La idea es replicar modelos que ya existen, que se dan en ciudades como La Plata, como San Nicolás, como incluso Ciudad de Buenos Aires. Es un trabajo que es de la Federación Argentina de Cartoneros. Nosotros tomamos toda la experiencia, vemos cómo está el panorama en Tandil y tenemos una propuesta para adaptarla a la realidad local, sabiendo que ya funciona en otros lugares. ¿Y cómo funciona? Bueno, el municipio otorga recursos a las cooperativas. En ciertos casos, como el de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión, la Ciudad de Buenos Aires pone la infraestructura y las cooperativas cartoneras son las que prestan el servicio en comodato. O sea, no hay una política disgregada en puntos limpios por un lado, cooperativa de cartoneros por otro. Eso es algo que es muy interesante de pensar. Dejar de tener varias iniciativas distintas, sino poder pensar en un sistema mixto, incluso, de gestión de lo que hoy el municipio tiene como infraestructura para el reciclado. Pero sobre todo las cosas, eso, que el municipio reconozca que estamos brindando un servicio público. Yo creo que ha habido también, al menos en lo discursivo, cambios. El Intendente, en el debate, incluso en programas radiales, ha nombrado a la cooperativa de cartoneros. Ha dicho que va a jerarquizar la Dirección de Mediamente. Bueno, creemos que hay algunos movimientos del lado del Estado municipal. Bueno, queremos que esa gestión, que entendemos que tiene que proyectarse sí o sí, sea con inclusión social, sea de la mano de los recuperadores. Daniel, estamos hablando con Daniel Fernández, de la cooperativa de recuperadores. Tema importación de basura. Es un tema que está muy vigente y que lamentablemente, bueno, todavía no hay una regulación. ¿En qué están ustedes sobre este tema? Bueno, como federación también estamos en estado de alerta. No ha trascendido tanto, pero lo que sucedió, lamentablemente, fue que post-PASO, post-PASO, en las primarias, digamos, se decretó por necesidad de urgencia, fue un DNU que modificaba una reglamentación de importación de residuos. La legislación argentina, desde el año 94, prohíbe taxativamente que ingrese cualquier tipo de residuo. Está prohibido. Por ley no puede ingresar residuos de ninguna índole de ningún país. Bueno, esta legislación lo que hace, de una manera también muy sutil, de hecho hay que leer bien entre líneas para ver cómo, flexibiliza la legislación. Permite que, si se da que haya un mercado, entre comillas, pueda entrar residuos de otros países. Y además, algo que es todavía más grave, no deja de ser obligatorio el control de inocuidad. O sea que, puede pasar que, en algún estamento del Estado Nacional, diga que hay un mercado, posibilite que ingrese algún residuo, y no se va a hacer una certificación de inocuidad en el país, sino que se va a confiar en una certificación extranjera, digamos. Y todo esto tiene un contexto también. Lo que se dio es que países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, exportan sus residuos. Eso lo hacen hace muchos años. Hay una contradicción. Países del primer mundo, un nivel de vida que, supuestamente, mucho mejor que el nuestro. Bueno, ¿qué hacen? Generan muchísimos residuos, lo mandan a países, por lo general, del tercer mundo, del sur global. Lo venían haciendo con el sudeste asiático, especialmente con China. China deja de importar residuos, los residuos de esos países van a Malasia, Filipinas. Esos países se vieron en graves problemas porque no les dio la capacidad. Prohibieron también el ingreso de residuos. Y ahora, el gobierno, encima, saliente de Mauricio Macri, decreta por necesidad de urgencia que Argentina tiene que importar residuos. Residuos de esos países. Y, además de todo el peligro medioambiental, sanitario, existe otro peligro para nuestro sector, que es que si nosotros, es cierto, hay capacidad ociosa en la industria que procesa los materiales reciclables. Pero lo que nosotros decimos como Federación de Cartoneros, que bueno, démosle las condiciones a los cartoneros que son más de 150.000 en el país y que recuperan 10.000 toneladas por día, démosle las condiciones para que los trabajadores de nuestro país que laburan de reciclado puedan proveer a esa industria. Nosotros importamos residuos, corremos un riesgo tremendo para nuestro sector, que es que se desplomen los precios, más allá del riesgo sanitario y ambiental. Sí, de hecho, no sé si era ley o estaba en proyecto que si una empresa fabricaba, por decir, celulares, bueno, después se tenía que hacer cargo de esos residuos, pero no sé si, creo que en la práctica nunca se hizo. Bueno, también hay una discusión hace muchos años, residuos electrónicos es algo mucho más reciente, hay muchos más vacíos legales, pero, por ejemplo, respecto a lo que se entiende como ley de responsabilidad extendida al productor, ley REP, o también conocida como ley de envases. Justamente lo que hace es obligar a las empresas, de alguna manera, a través de una tasa, hay que buscar el cómo, de que si esas empresas ponen un envase en el mercado, bueno, que tengan algún grado de responsabilidad para el procesamiento. ¿Eso está ya regulado? Está tratándose hace muchos años, no se ha terminado con ese debate, va a entrar nuevamente seguramente a tratarse en diputados, habrá varias propuestas en pugna, como siempre. Nuestra idea es que también esa ley salga, que justamente, al contrario de abrir las importaciones para que venga cualquier cosa, y que, dicho sea de paso, Argentina no está en capacidad, aún hoy, de manejar sus propios residuos. En la provincia de Buenos Aires, Tandil, en ese sentido, está muy bien porque tiene un residuo sanitario. Muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires tienen residuo sanitario. Entonces, si abrimos indiscriminadamente la importación, no podemos manejar nuestros residuos, vamos a manejar el de otros países. Es algo gravísimo y es algo por lo que estamos también en estado de alerta como federación. Muchas gracias a ambos. Interesante como para seguir charlando del tema, tema que, como bien decías, Daniel, bueno, empezó a estar en la agenda también del Ejecutivo y esto es bueno. Y esto, en gran parte, es responsabilidad de ustedes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Se ha avanzado mucho. Y esperamos avanzar mucho más porque entendemos que hay mucho por hacer todavía. Sin duda. Gracias, Chico. Gracias por la difusión de nuestro sector. No, por favor. Gustavo Rial y Daniel Fernández de la Cooperativa de Recuperadores, charlando con nosotros aquí en la ciudad.